¡Suscríbete! ¡Que disfruten el reto de su noche! ¡Gracias por venir a la noche! Despedidas y reencuentros Grandes aeropuertos y estaciones pequeñas de tren Conversaciones en su calle Y mensajes de texto confirmando que todo está bien Pero hoy, que nos volvemos a encontrar Yo me pregunto Si habrá algo más grande que ustedes en el mundo Sonia de alzucar la tercera verdad No, oye, a mi abuela está ahí Leí, sé cantos falsedad Grandes vanidades que distraen la pura verdad Secuencias de la gente Indiferente y fría Que se funde entre el vidrio y verdad Pero hoy, que nos volvemos a encontrar Yo me pregunto Si habrá algo más grande que ustedes en el mundo Será que esto es un sueño hecho realidad De corazón, Puerto Rico, muchas gracias Gracias, Pirulo, Norbert, Verbo, David Pues quiero Bueno, Puerto Montt La familia está Lo más grande de esta vida Y a pesar de mi actividad Los entierros de los ricos Lo que soy un testamento Pero el de a mí destruir Le rochan el sentimiento A ver a ti Déjame la vida A pesar de mi actividad Dice, me abrojame Oye, dice que no hay valor en vivir Y ahora lo estoy haciendo con muchos excrimientos Y ya vive mi familia, quiero saludar Hasta mañana, hasta mañana Y ya vive, ya vive Y ya no puedo ver Mensajes de tu llamada, ya está toda sola Extrañando a los míos Pero que mira, ve cual es caroño Y aunque fuera el río Oye, antes, a pesar de mi partida ¡Lávemos, Borló! ¡Lávemos! Música Música Tengo mi familia en la fiesta ya va a empezar Tengo mi familia en la fiesta ya va a empezar Muchas gracias Puerto Rico, te amo La fiesta ya va a empezar Música Música Música